En conferencia de prensa, el técnico de la selección mexicana de fútbol, el colombiano Juan Carlos Osorio, dijo que su conjunto se portó a la altura del juego y se va satisfecho por lo mostrado en la cancha por cada uno de sus jugadores, después de ganar el partido a la selección de Nueva Zelanda dos goles a uno. Refirió que en el segundo tiempo se presentó el talento de México como Jürgen Damm, Oribe Peralta y Javier Aquino. De la misma manera, el colombiano comentó que ante los neozelandeses esperaban juego como se vio en la cancha. El jugador más valioso del partido fue Javier Aquino, que durante el cotejo mostró su calidad en el desborde por la banda izquierda. La escuadra mexicana enfrentará a su similar de Rusia el próximo sábado 24 de junio en Kazán para definir el pase a la siguiente ronda de la Copa Confederaciones Rusia 2017. Notimex.